Hola, profe. ¿Cómo están? Ya se están conectando acá. Samuel, ¿quién más? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo han estado? Bien. Bien, profe. Bueno, entonces esperemos que se conecten más personas. Ya estoy aquí admitiendo. Y ya les digo más o menos qué vamos a hacer hoy. La idea es presentarles la temática. Segundo periodo. ¿Listo? Bueno, ya se están uniendo más. Hola, Sergio. ¿Estás Sergio? Sí. ¿Quién más está? Por ahí tengo dos incursorios conectados. Teníamos a las dos, ¿cierto? Entonces ya se las unan los demás. Y ya miramos. ¿Están uniendo más papitos? ¿Es cuatro? ¿Ya en dos minutos? Ya lo veo. Lo veo y es sencillito. Y ya lo veo. A ver. Ahorita les comparto pantalla. Vamos con el tercero, a ver. A ver, ya tenemos dos, cuatro, seis personas conectadas. Me está saludando Samuel. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Listo. Ya en dos minutos. En dos minutos ya. Ya verificamos ya que estén todos conectados. Va a tener una cita a las dos, son las dos y dos. Ya para que verifiquemos. ¿Y qué? Tengo hambre. Pues sí, pero cuando come ya va a estar todo feliz. Con lo odioso, nunca me iba a calentar. Ahí ya está llegando la gente. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? ¿Escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ya estoy admitiendo ya a los demás que están llegando. Y los que están por ahí ya pues les voy a dar silenciar para arrancar ya para que no haya tanto... Bueno, entonces ya les di silenciar. Y ya estoy admitiendo más personas acá. Ya les digo que es lo que vamos a hacer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sé que se une Chaira Pérez. Laura. Laura también. Bueno. Buenas tardes, profe. Bueno, vale. Ya les digo ahorita, ya estoy silenciando acá a todos. Ya para mirar lo que vamos a hacer. Que teníamos también una actividad pendiente, entonces voy a abrir. Están viendo ustedes lo que es... ¿Alguien tiene por ahí el volumen muy alto? Bueno, en el grupo, ¿cierto? Bueno, ahí está el grupo. Bueno, entonces teníamos una actividad ya para terminar. Hay personas que no la han enviado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Era una actividad sobre un osito que tenía que llegar a un alimento y que el alimento desapareciera. Entonces ya tengo personas que lo han enviado, otros están pendientes. Entonces la idea, como vamos a seguir con Scratch, no es acumular de temas, sino ir terminando eso. Entonces, para el día de hoy, les voy a presentar la temática, entonces de segundo periodo, porque ya arrancamos segundo periodo, ¿listo? Entonces, ¿qué se va a ver? Vamos a seguir viendo Scratch. Vamos a profundizar con la temática lo que son sensores, secuencias de control, eventos, ¿sí? Y también sonidos, ¿sí? Entonces, teníamos, ahorita voy a abrir el documento que teníamos de tarea y ya les abro micrófonos para ver si ustedes tienen preguntas, ¿listo? Entonces, ya empiezo acá, voy a quitar mi pantalla y vamos a abrir micrófonos para que vamos a interaccionar. Yo les voy dando la palabra a ustedes y miramos qué dudas tuvieron, ¿listo? Bueno, entonces, acá ya en cuadrícula, quien tenga pregunta o algo, levanta la mano, ¿listo? Y yo le activo el audio. Bueno, voy acá. Contigo. También manitos levantadas, ¿listo? Ya empiezo a ver por acá. Reiniciar audio, ya también paso contigo. Bueno, te puedo desilenciar a ti. Bueno, ya les voy activando que hay gente que está sin silenciar y entonces se nos colapsa. Entonces, ya empezamos por acá en orden. Vamos a mirar. A ver, reiniciar audio. Necesité. A ver. Ya, ya puedes hablar. Creo que Samuel, que estaba levantando la mano. Te apareces de primeras. Tenías pregunta, ¿listo? Cuéntame quién estaba más levantando la mano. Voy a silenciarlos. Por acá, quien esté levantando la mano, yo les adelito audio. Listo. Profesor, dime. Ya te estoy escuchando. Profesor, una pregunta. ¿Qué es lo que te está preguntando? ¿Primer qué periodo? Bueno, primer periodo en sí tenemos varias notas. ¿Qué notas tenemos? Tenemos unas notas que trabajábamos con unos ejercicios sobre imágenes de copiar y pegar. Todas esas notas yo ya las tengo. Y cerramos el periodo con unos ejercicios de Scratch. Entonces, ese último ejercicio, como hay personas que no lo han enviado todavía, no son muchos, pero ya la mayoría han sido juiciosos, vamos a dejarlo habilitado. Yo ya lo habilité ocho días más para que ustedes lo envíen. Ahorita lo abro y solucionamos dudas sobre ese ejercicio, aunque ya hay gente que ya lo terminó. ¿Listo? Pero si es Scratch más avanzado. Sí, vamos a seguir avanzando con Scratch. Así ya un poquito más complejo. ¿Listo? Por acá le habilito. ¿Samuel Tinedo iba a hablar? A ver. Samuel Tinedo, ya tienes abierto el audio. Cuéntame, Samuel. ¿Tú ya enviaste la actividad? ¿O no la has enviado, Samuel? Bueno, en sí, si no la has enviado, tienes plazo de enviarla todavía. Ya abrí la actividad, entonces, para que quede ya ocho días de lapsos. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién es el audio abierto? Soy la mamá de Natalia Ríos. Profe, un favor, qué pena molestar. Una preguntita. Nosotros ya enviamos el archivo de Scratch, pero pues nos salió como que Windows no lo abre. No sé si usted sí lo puede abrir allá directamente o... Ah, sí. Sí, yo lo puedo abrir aquí directamente porque yo, pues, como estoy trabajando online, solo me llegan los archivos y yo los subo acá. ¿Sí? Ah, ok. Y es que estábamos como preocupaditos porque no saliera. Pues se lo enviamos así, pero sin embargo le enviamos un pantallazo de ya terminado, pero no sabíamos si podía abrir el archivo. Sí, el archivo se puede abrir. Y es que cuando uno le da archivo guardar, ahí se genera como un proyecto como SB3 en la extensión, ese es el que me envían y yo desde acá lo puedo abrir, pues, normal. Porque por lo general sale un letrero que dice que no se puede abrir porque no está el programa instalado, pero eso es normal lo que sale. ¿Pero suele ser igual que se puede abrir? Sí, señora. La inquietud, muchas gracias. A ver, Samuel. Ah, listo, ya lo entregaste. Excelente, porque ya pues te queda más tiempo libre. Y ya por la otra, sí, ya seguimos con proyecto, ¿no? A ver, vamos, Sarita. Estoy levantando la mano, Sarita. ¿Hasta cuándo es plazo de hacerlo? ¿Hasta cuándo es plazo de hacerlo? ¿Tú enviaste ya el trabajo, Sarita? Sí, ya me han enviado ya como unos ocho, diez, que me han entregado ya el proyecto. ¿O fue una pregunta? ¿Y hasta cuándo es plazo de entregarlo? Sí, ya le abrí un nuevo plazo hasta de hoy en ocho, ¿sí? Tienen lapso. Ya de hoy en ocho ya iniciamos otro plazo diferente. Profe. ¿Tengo que hacerlo? Profe. ¿Quién está hablando por ahí? Profe, profe, profe. No sé quién tiene abierto el micrófono, pero no lo veo. Profe, soy yo, José Luis. José Luis. Sí, profe, es que mi mamá creo que tiene como una duda. A ver, cuéntame. Sí, tú tienes una duda, Adela, Adela. No, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues, lo único es, o sea, usted puso un ejercicio de scratch, ¿sí? Sí. Pero ahorita vi que mostraba que hay otro de un osito, o sea, ese es otro ejercicio. Sí, ese de ese osito, o sea, si no lo han enviado, ya puse el lapso para que tengan ocho días para realizarlo, ¿sí? Sin embargo, ahorita lo abro y ya les explico ahí para si tienen dudas con ese proyecto del osito. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Eso, pues, mañana es que... Bueno, por acá nos... Voy a abrirle audio a ti que tienes ahí como perfil, Nelsi Cardoso, creo que es tu mami. Profe, ¿sí es lo que hay que hacer hasta ocho días de entregar este trabajo? Profe. Sí, el del osito, sí. Bueno, ya, acá, ¿quién, Samuel? ¿Está levantando la mano hace rato? Sí, lo puedo decir. Tú, del perfil de tu mami, que es Nelsi Cardoso. Cuéntame. Me preguntaba, ¿tocas ser hartos de esos o solo uno? El único que tienen que hacer es el último que se puso, que es el de un osito. Ya ahorita lo abro, les comparto pantalla para que miren cuál es el proyecto, ¿listo? Y se los explico ahí brevemente. Entonces, voy a hacer eso. Voy a compartirles pantalla. Ya les cierro el audio a todos y empezamos ya. Profe, 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 profe. Profe, una pregunta. Es que yo... Yo le hice con diferentes... El proyecto de Scratch con diferentes... Personajes, no importa. No, no importa. O sea, tú puedes escoger el personaje, pero si el proyecto es funcional, no tiene problema, ¿no? Entonces, ya lo voy a abrir para que ustedes miren lo que había que hacer. ¿Listo? Listo, me metí. Bueno, entonces, veníamos por acá. Scratch. ¿Sí están viendo mi pantalla ya? ¿Todos? Bueno, listo. Entonces, vamos aquí a archivo. Cargar desde tu ordenador. Y voy a cargar el ejemplo que está en la plataforma. El de los hijos. El ejemplo de un oso. Ahí ya lo descargué. Ejemplo de los oso. Y lo voy a abrir. Yo hago una pregunta. ¿Puedo hacerlo igual? Sí, se puede hacer igual. La tarea que ustedes tenían era, como hay una manzana, entonces, le voy a ponerle ahí, digamos, otra comida para que pareciera. Entonces, ahí ya ustedes están viendo los bloques de código. Lo voy a hacer con un cocodrilo. Entonces, ahí tenemos el personaje que es el oso y tenemos la manzana. Sí, tranquilo. Ustedes tienen tiempo después de entregarlo. Entonces, ahí simplemente, yo le hice un diálogo al osito. Dice que tengo hambre, ¿no? Y después, dice, presiona la tecla derecha para ayudar a comer al osito. Entonces, ya miramos. Entonces, acá banderita siempre para iniciar. Y ahí él dice el diálogo. Ya acá, si yo presiono, ahí tiene que pasar eso. Porque se desaparece la manzana y, bueno, él da un mensaje. Dice, bueno, está dulce. ¿Cómo se hizo eso? Pues, acá están los bloques. Sí, se hizo con banderita. Un posicionamiento de ubicación que ustedes ya lo saben hacer. Y los mensajes que se hacen donde dice apariencia, ahí se sacan todos los elementos para que se hagan los diálogos. Ahora, vamos a hacer acá la parte de lo de la manzana. Entonces, si yo le doy clic a la manzana, ustedes pueden ver ahí unos bloquecitos de código. Dice, bueno, al hacer clic, mostrar, va a mostrar la manzana. Y al recibir un mensaje, va a esconderlo. ¿Sí? Sin embargo, o sea, yo coloqué un video de explicación de este ejercicio. Está en la plataforma. Pero entonces, lo quise abrir desde acá para ver si ustedes tenían dudas. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, acá ustedes lo que tienen que hacer es ingresar otra comida. Voy a darle acá otro elemento. Acá donde dice comida. No sé, puede ser esta ensalada. Si la quiero poner ahí. Ya la ubico y pongo tamaño. Tamaño de 50. Y ya simplemente se le hacen los bloques de código a esa ensaladita. Entonces, si yo le doy acá clic, se me reinice y vuelve a través del programa. Entonces, ya voy a maximizar para ver si ustedes tienen preguntas. ¿Listo? A ver, dejo de compartir pantalla. ¿Listo? Ah, espero que llegue allá. No, 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 no. Mami se cayó. Bueno, listo. Entonces, ya voy a empezar. Voy a silenciar otra vez. Y ya les abro audio a quien tenga la pregunta. ¿Listo? Entonces, a ver, levante manito o mande aquí en reacciones. Acá mande esta reacción. Si tenemos preguntas. Aunque algunos ya hicieron el ejercicio, pues, me imagino que ellos ya tienen claro todo, ¿cierto? ¿Alguien? Ah, mire, por acá. Vamos a abrirte audio. Aquí tienes perfil como Sara Carolina González. Vamos a abrirte audio. A ver. Todavía no reacciona, pero ya, 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 listo. Ya puedes, ya puedes hablar. Y toca hacerlo con los mismos cositos, con los mismos letreritos. Ah, no, eso puede variar. Tú le puedes poner otros letreros o, y si quieres, puedes trabajar con otros personajes. ¿Listo? Para que labores ese proyecto. ¿Quién más está por ahí pidiendo la palabra? ¿Samuel? No. ¿Vas a Samuel? Bueno, vamos a ponerle audio a Samuel. A ver si ya me deja actuar con su audio. Listo, Samuel Tinedo, ya puedes hablar. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Que si es el de los hitos, el mismo que hicimos la otra vez. No, hasta el momento, hasta el momento hemos hecho dos. El primero era como un gato que tenía que caminar de un lado a otro la pantalla. Y coger un alimento. El de ahorita es diferente. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener los proyectos ya hechos con este último. ¿Listo? ¿Quién más está por ahí pidiendo? Ah, por acá María. Tienes el perfil de María Camila. Zambrano. Vamos a activar el audio. A ver qué sucede. Ya, Listo, ya puedes hablar. Profe. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces, si tú ya enviaste el proyecto del osito, ya lo único que tienes que hacer en la plataforma, yo puse la temática de segundo periodo. ¿Sí? Esa temática hay que copiarla en el cuadro. Entonces, sería como la tarea que tienes que hacer. ¿Listo? Si tú ya enviaste el proyecto del oso. ¿Sí? Entonces, si ya enviaste el proyecto del oso, los que ya lo enviaron, listo. Únicamente en su cuaderno escriben segundo periodo. Y copian ahí en la plataforma. Ya puse las temáticas de segundo periodo. ¿Listo? Eso sería. ¿Quién más está por ahí levantando la mano por acá? Listo. Ya te activé audio. Creo que es Samuel. Bueno. ¿Quién tiene? ¿Profe? ¿Sí? Ya te escucho. ¿Y cuando hagamos los... ¿Y cuando hagamos eso, los tres de Scratch? Pues el objetivo es seguir haciendo proyectos para aprender las herramientas que nos faltan, porque hay algunas herramientas que hace falta aprender. Entonces, como estamos iniciando, pues, ahí poco a poco vamos a aprender. Si ya hiciste uno, te faltaría el del osito. ¿Listo? El del oso. No, yo ya hice el del oso. El del oso de Arambio, eso. Esa es la actividad final. Entonces, ya como hay gente que falta, la pusimos con fecha de ocho días. ¿Listo? Ok. Para que, digamos, dar desplazo a los que no lo han enviado. ¿Quién tenía por ahí? Buenas tardes. Habla con la donna María Camila. Profe, una pregunta. Lo que dice que nosotros no hemos hecho ninguna actividad con respecto al proyecto de informática. Quisiera que su merced me hiciera el favor y me explicara qué debemos hacer, si hay que descargar algún programa especial. Ah, no. No hay que descargar ningún programa. Simplemente se puede trabajar online, en la plataforma. Entonces, venga, le explico acá desde la plataforma. Sí, señor. Entonces, vamos a compartir pantalla y miremos por acá. Entonces, acá, aquí tenemos el curso. Tenemos grado tercero, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, acá se explica que lo que estamos haciendo es historias en ese programa que se llama Scratch. Acá hay un video con un ejemplo. Entonces, es simplemente ver el video. Hay otro, hay un ejemplo. Que ese ejemplo se puede descargar y se puede abrir desde este vínculo que dice, si estás trabajando online, ingresa a este que dice scratch.meet.edu, Projects, Editor Tutorial. Desde ahí, si yo le doy ahí, a ese vínculo, me abre esta página, ¿sí? Que desde esa página es que se trabaja, que es el programa online, ¿sí? Entonces, es simplemente trabajar acá. Al lado izquierdo están los bloquecitos de código. Es simplemente poner los bloques de la manera, pues, correcta para que, digamos, se mueva este personaje. Por ejemplo, acá en este ejemplo, ahí tenemos unos bloques de código que lo que hacen es que el osito diga mensajes, que es con estos morados. Y esta acá abajo es que al presionar la flecha derecha, el oso, pues, se mueva cada 10 pasos. Y si toca la manzana, se desaparezca. Pero entonces no hay que descargar el programa. Se puede trabajar desde esa página, que esa página es online. Y lo mismo, me vuelvo acá a la plataforma. Desde este proyecto que dice ejemplo de scratch, lo puede descargar. Y acá, le da allá en la página, le da acá, cargar desde tu ordenador y carga ese archivo que ya viene con el código. ¿Sí? Si tiene, pues, digamos, problemas que no sabe a qué código va. Entonces, desde ahí, lo mismo, este proyecto de este oso, que es el último que hicimos, ese aparece por acá abajo. Acá está el video, pues, donde se explica más o menos lo que se tiene que hacer. Es mirar el video, descargar el ejemplo y cargarlo desde allá, desde esta página. ¿Sí? Entonces, para descargar, simplemente acá le doy clic en ejemplo del proyecto y ya. Y ya cuando tenga terminado, digamos, acá, yo leí en el video. Bueno. Bueno, ahí se explica, ¿no? Cuando usted ya tenga terminado su proyecto, acá, para guardarlo, entonces le dan acá en archivo, guardar en tu ordenador. Le doy clic ahí. Ahí se me va a generar, si yo miro aquí abajo, se me genera un archivo. Ese archivo es el que usted debe enviar acá a la plataforma, donde dice, sube aquí tu proyecto terminado. Ahí es donde lo puede cargar. ¿Sí? Aquí ya me dice que me han entregado ocho tareas. Entonces, ya las califique. Me faltarían únicamente las personas, algunas que no me han enviado, pero ya, es así de fácil. Ah, también está la autoevaluación. Hay que entrar a la autoevaluación y hacerla. Solo es contestar preguntas, sí o no, según, digamos, su proceso. Y acá ya está el mapita que yo les dije que tenían que hacer en el cuadro. Entonces, ya dejo de compartir. No sé si quedó con alguna duda. Sí, señor. No, bien, bien, profesor. Muchas gracias. Sí, señora. Entonces, es sencillito, cualquier cosa, pues, ahí me pueden contactar. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno. ¿Algo otra persona que tenga dudas? No sé, Samuel, Samuel ya, ¿tú ya enviaste trabajos? Samuel, ¿ya enviaste, ¿ya enviaste el último, el último proyecto? No sé si me escucha Samuel. No, pero, bueno, el otro Samuel. No fui cuando entramos al segundo periodo. Segundo periodo, arrancamos desde hoy, pero entonces, yo no puse proyecto nuevo porque vi que algunos no han entregado el del osito. Entonces, ese del osito, como que lo aplazamos, o sea, para segundo periodo, ¿sí? Para segundo periodo queda el del osito, ya, digamos, Tienen ocho días para hacer ese proyecto del oso, ¿sí? No, pero yo ya te lo mandé. Ah, bueno, y si ya lo enviaron, mucho mejor, únicamente tendrían de tarea hacer el, copiar el mapa de segundo periodo, que si ustedes se fijaron, ya está en la plataforma, ¿listo? Tenemos que copiar el mapa que tú nos mostras. Ese mapa lo tienen que copiar en el cuadro. ¿De la pantalla? Sí, ese mapa ya está y segundo periodo es lo que ustedes tienen que copiar. Si ya hicieron el proyecto, pues bien. Si no, hay que hacer el proyecto y enviarlo, ¿vale? ¿Alguien más que tenga por ahí dudas? Ah, bueno, bueno, gracias, profesor. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Ya está en la clase? ¿Clase presencial? ¿O clase virtual? ¿No? ¿No? Esa clase, profe, esa clase, no la, no la clase, no la clase. Este es como prácticamente una explicación para que ustedes sepan lo que tienen que hacer en segundo periodo, ¿no? Ah, bueno, gracias, profe. Listo, por ahí, ¿quién más está activo? ¿Quién más está por ahí? Chaira, Chaira ya me entregó, ella ya me entregó el proyecto, inclusive ya los califique algunos. Entonces, únicamente lo que tienen que hacer es copiar el mapita de segundo periodo con los temas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan dudas? ¿Nadie? Bueno, entonces, ya tenemos claro lo que toca hacer, ¿listo? Sí, tenemos por allá claro o no. Profe, tengo una pregunta. Listo, ¿quién tiene la pregunta? Sí, yo, 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 habla desde ahí, que si tienes activo el audio. Profe, es que lo que pasa es que si nosotros podemos entender todo lo básico y lo superior, eso que hay ahí. en la medida que vayamos haciendo proyectos vamos a avanzar un poquito más en esa parte, porque nos falta aprender más controles, ¿sí? Lo de los sensores toca aprender más, entonces, a la medida que vayamos haciendo más proyectos vamos solucionando eso, ¿listo? Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿quién más está por ahí que tenga más preguntas? Nadie más, bueno, listo, entonces, parece que ya tenemos todo claro. La única tareita que tenemos que hacer es el el mapa. Listo, el mapa. Entonces, ya, digamos, el mapita y listo. Y enviar su proyecto, el del osito, si no lo han enviado, ¿listo? Entonces, ya yo creo que ya quedamos así y nos veríamos ya en ocho días, ¿listo? Si no hay más preguntas, ¿vale? Bueno, bueno, porque parece ese por acá que ya ya queda todo claro. Entonces, cualquier cosa, pues, ahí está habilitado mi número para que, si tienen algunas inquietudes más, ¿listo? Entonces, listo, nos vemos la próxima. Un gusto saludarlos nuevamente y ya, pues, estamos en contacto ya para la próxima, ¿listo? Vale, entonces, que estén bien, ya saben la tareita. Vale, listo, saludos a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao. Bueno, chao para todos.